Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Deadly Sins Grand Cross Bienvenidos a un nuevo vídeo de novedades, esta semanita por fin tenemos algo de calma, de igual manera como siempre También bastantes cosas que hacer y sobre todo algunas de las cosas a las que ya estamos acostumbrados con una recompensa mucho más generosa Así que sin más, como cada vídeo gente, os pido algo de apoyo, un pedazo de like, comparte el vídeo con tus amigos Y suscríbete al canal para más contenido diario de 7 Deadly Sins Grand Cross, ya sabéis que ayer no hubo vídeo Lo único que puse fue una publicación en la comunidad, que no sé si muchos de vosotros veis las publicaciones de la comunidad Por si no lo sabéis, básicamente los que estéis en PC, si estáis en la pestaña principal del canal Hay una pestaña que pone comunidad, donde ahí voy poniendo publicaciones de algunas cosas interesantes, de algunas cosas que voy haciendo Por ejemplo ayer que dije que no iba a hacer absolutamente nada, que no iba a subir ningún tipo de contenido Porque no había nada relacionado con el tema de Grand Cross Y lo hemos confirmado el día de hoy, porque como tal algo nuevo no hay De hecho me esperaba un eventito y al final ha resultado ser un evento bastante mediocre, bastante simple en ese aspecto Sin embargo insisto, muy bien, una semanita que nos viene muy pero que muy bien para relajarnos Y sobre todo unos días de relax para prepararnos para las Guild Wars Que ya sabéis que van a empezar dentro de relativamente poco Estamos dentro de las Guild Wars con nuestra hermandad, que es Corona Dragon Por desgracia Hispania al final se ha quedado fuera, me da bastante rabia porque estaban cumpliendo bastante Pero a raíz de que han habido dos o tres personas que han pasado completamente de hacer los puntos del Guild Wars Se han quedado fuera, cosa que me da mucha rabia la verdad, me da muchísima, muchísima rabia Pero bueno gente, aquí tenemos las novedades, no me enrollo más Vamos directamente como siempre al foro de Neto Maburu Donde tenemos absolutamente todas las noticias Tendremos por aquí la programación semanal Programación semanal que nos dice ya, nos da una pequeña pista De lo que vamos a tener mejorado durante esta semana Que son las misiones diarias Se agradece un auténtico montón O sea de verdad, hasta el Hasta el miércoles vamos a tener las misiones diarias aumentadas Vamos a tener el doble Bueno el doble no, perdón Vamos a tener un punto más o una cosa más De cada una de las cosas que recibimos de las misiones diarias Ojalá fuese el doble Porque básicamente se traduciría en que las misiones Por ejemplo estas de por aquí No, de hecho la de por aquí que ya la tengo completada La del enfrentamiento mortal Que ya sabéis que son esas que van Por así decir, cambiando Cada dos, tres días Pues que en vez de darnos dos nos daría cuatro Nos da tres Y oye, bastante agradecido Durante toda esta semana Vamos a poder aprovecharnos de esto Y también el resto de misiones También dan exactamente el doble Así que vamos a doblar No exactamente Pero básicamente vamos a aumentar bastante La cantidad de diamantes Que podemos conseguir de forma diaria Esto se agradece porque ya sabéis Que están rusheando demasiado contenido Y el hecho de que nos den más diamantes Es algo que se agradece bastante De hecho, una de las cosas que están haciendo ahora mismo Es regalar diamantitos Como estaréis viendo por aquí Que es esto de aquí Tenemos este login bonus En el cual vamos a recibir hasta un total de Si no recuerdo mal 42 diamantes En un total de 14 días Está bastante bien Tampoco es que sea la gran cosa Pero oye, menos da una piedra Se agradece Además, durante ciertos días Desde el día 31 hasta el día 7 Es decir, hasta pasado mañana Vamos a tener un login especial En el cual tendremos que abrir una pequeña cartita Y dentro de esa cartita Vamos a tener una de estas recompensas 3 diamantes 2 diamantes y un poco de oro O 1 diamante y 2 potis de estamina Que obviamente, pues lo más interesante Serían esos 3 diamantes Para ir aumentando nuestra cuenta De cara a los futuros banners Que ya sabéis que se acercan cosas Muy pero que muy interesantes De hecho, tendréis vídeos en los próximos días Pero bueno, esta sería la programación Lo de siempre Esta no es semana de rebaja de estamina Así que a darle caña Por otro lado, aquí tenemos los eventos De la segunda parte Por así decir, del festival Los cuales van a estar activos Desde el día 4 Que es el día de, bueno El día de ayer, ¿no? Hasta el día 19 Dos semanitas de eventos Entre los cuales tenemos esto de aquí Que son las medallas de Feliz 2021 Medallas las cuales nos van a poder Poder permitir, perdón Comprar estos tickets que estáis viendo por aquí Y también algo de oro La verdad es que, bueno Son recompensas bastantes osillas Teniendo en cuenta que Podrían Estamos acostumbrados A tener tiendas bastante más jugosas Sin embargo ¿Cómo podemos conseguir estas monedas? Pues es muy pero muy sencillo En Main Stage Y en el Fuertes Allgress Diariamente vamos a poder conseguir Un máximo de 10 No podemos comprar estas monedas En la tienda de monedas Por lo menos eso es lo que No lo pone por ningún lado Así que imagino que no las habrá Correcto No hay ninguna forma de comprar monedas En la tienda de monedas Así que Sin más A darle caña No os olvidéis de conseguir Estar 10 diarias Es un ticket de parte 2 Un ticket de parte 1 Y 3 tickets Bueno, miento 2 tickets de raza Y también 10 tickets De estos de R Porque son siempre R Así que tendréis ahí 10 monedas de estamina 10 potis de estamina Por otro lado Los típicos Battle Events No hay mucho más que mencionar Nos metemos por aquí Vamos a los Battle Events Y vemos que tenemos Este Battle Event Que supuestamente es especial En el cual vamos a poder conseguir Un ítem SSR No sé si Full Awaken Creo que no Creo que no Simplemente nos lo dan Un ticket SSR Y... O sea, un ticket Un ítem SSR Tier 2 Selector O sea, que imagino que esto sería Uno pero con dos estrellas Imagino, eh E imagino que este último será Uno pero con tres estrellas Sin más Se agradece, ¿no? Como siempre A completar las misiones Gente, que esto se agradece bastante Que son recompensas Uno, no Esto es un Battle Event Sin... Sí, sí, sí Las tenemos por aquí Va a completar como siempre Las misiones que tenéis por aquí Gente, no os olvidéis Son dos diamantes extra Y aparte las recompensas Que estamos viendo por aquí Así que sin más Vamos a tener este evento Desde el día 4 hasta el día 11 Y luego desde el día 11 Hasta el día 19 Vamos a tener Otro 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 Battle Event distinto, ¿no? O sea, ya directamente Nos han dicho el Battle Event De la siguiente semana Bastante curioso No sé Me parece bastante curioso No suelen hacer esto Sin embargo Como estáis viendo por aquí Pues bueno Tenemos las recompensas Diarias Las tenemos aumentadas En el... Básicamente una recompensa más De cada una de las cosas Que nos dan Aparte También volvemos A tener el... Que esto hacía muchísimo Que no aparecía El Draw de retirada de equipo Esto de aquí Lo volvemos a tener boosteado Tenemos más posibilidades De conseguir equipamientos O ítems SSR Así que todos A gastar vuestro dinero Por aquí Recordad que hay un logro Que significa quedarse Exactamente En 7.777.777 De oro Que renta muchísimo Para... Sobre todo Conseguir ese daño crítico extra Que te da el logro Con la comida Así que no os olvidéis De cogerlo, gente Los ítems que vamos a conseguir Pues bueno Más probabilidades SSR Tanto de equipamiento Como de piedrecitas Así que A darle caña Y aparte Acompañando de este evento Cosa que se agradece Tendremos el doble De recompensas En el... En los enfrentamientos Con los... Con los demonios Solo una de ellas Se va a duplicar Pero bueno Se agradece Porque básicamente Consigues dos ítems De demonio extra Que vienen bastante Bastante bien 100% de probabilidad De success En los... En los martillos Cosa que a mí personalmente No me suele afectar Porque por norma general No me suelen fallar Los martillos Cosa que agradezco Crucemos los dedos Pero es algo que no me suele fallar Y aparte también El Savage Rate Up Event Que esto es cuando rompemos Equipamientos aquí con Dian Que tenemos una mayor probabilidad De conseguir piedrecitas De las tochas Esto obviamente Pues va muy bien Acompañado con el nuevo evento En el cual vamos a poder conseguir Más equipamientos SSR De los draw Así que Punto positivo Perfecto Hablaríamos también Del nuevo banner Un banner que me parece Una completa falta de respeto Porque estos personajes Ya han aparecido bastantes veces Hay muchísima gente Que he tenido que esquipear Estos personajes En muchísimas ocasiones Y como me han dicho hoy En el directo Que no recuerdo Creo que lo ha dicho Pakari No algo por el estilo Estos personajes Seasonals Han aparecido ya más Que muchos personajes Que no son Seasonals Del palo de que Como sabréis Estos son los personajes De año nuevo Esta debería haber sido La primera vez Que habrían aparecido Se agradece que apareciesen En su momento Para ayudarnos a farmear Pero Ya han salido como 4 o 5 veces Estos personajes 3 o 4 mínimo Yo diría que 4 Pero igual me estoy dando Un triple 5 No Pero yo diría que 4 si En fin Las características del banner Como cualquier banner Simplemente es tirar Si te sale un SSR Te la mamas Si no te sale un SSR Pues vas a ir aumentando De 20 en 20 Hasta llegar Al 100% En el caso de que llegues Al 100% Tendrás un SSR garantizado En la siguiente tirada ¿Cuál es la probabilidad de SSR? Del SSR que nos interesa 0,5 Me parece muy mal Yo creo O sea yo Habría puesto Un banner En el cual Por tirar 180 diamantes O incluso los 300 Que te garanticen Al menos uno de estos Porque es que No sé Me parece muy pero que muy mal Que hayan sacado este banner No sé Me da rabia Ya sabéis que últimamente Estoy un poco hater Con el Nanatsu No lo voy a negar Y cada vez me da más rabia Ciertas cosas que hacen Y en particular Pues esto me molesta Me molesta Ya sabéis que estos personajes Los han utilizado muchas veces Como baiteo Ya no solo estos Sino los otros Los que nos dan el item extra Cada vez que hacemos un demonio Pero me molesta ¿Qué queréis que os diga? Me molesta Aparte también tenemos la opción De comprar un ticket Que este ticket Cuesta 27 pavos Con el cual vais a poder Seleccionar uno de estos Tres personajes Y conseguirlo Totalmente Totalmente garantizado ¿No? Pero bueno A coste de 27 pavazos Ya sabéis que estos Estos personajes Sirven para Garantizarte el spawn De ciertos demonios Las skins de Meliodas Sirven para garantizarte El spawn de los Gowleks Las skins de Elizabeth Para garantizarte El spawn de los Demonios rojos Y las skins De De Jericho Que me parece la skin Más bonita del juego Ya lo sabéis Bueno la skin El arte Porque luego In-game Sigue teniendo la misma Cara de asco Que flipas Pero bueno Que también te garantizaría El spawn de los demonios grises Cosa que insisto Viene muy pero que muy bien Para farmear Para ciertas cositas Pues obviamente Elegir Que tienes que farmear Siempre merece la pena Y nada más gente Esto sería toda la actualización Es que no hay nada Lo único eso Que están las Guild Wars Pero es que en las Guild Wars Ya os digo yo Que vamos a sufrir Bastante Habrá un vídeo Hablando sobre el tema Guild Wars Porque me ha parecido Bastante mal Las recompensas Que nos plantean Y el coste De entrar a las Guild Wars Porque creo que no está Nada justificado Todo el esfuerzo Que conlleva Estar entre las 32 Mejores hermandades Del juego Y las recompensas Que vamos a poder adquirir No sé Esto ya es opinión personal Insisto que tendréis eso En un vídeo aparte Así que me despido Por aquí También tendremos otro vídeo En el cual hablaremos Sobre el sorteito Bueno sorteito no Sobre la votación De las próximas skins Que van a salir De los Disasters Que la verdad es que Me han encantado Ya sabéis que había Un concurso de hacerle skins Fan made A los Disasters Y sinceramente La gente es una Completa artista Es completamente increíble Eso lo veremos En otro vídeo Porque aparte Tendremos recompensas Simplemente por votar Nada más Espero que os haya gustado El vídeo Yo me quedo aquí Sufriendo por el tema De las Willgors Nos vemos en el próximo Hasta luego